Muy bien, ahora ingresamos a nuestros ejemplos, a nuestros ejercicios demostrativos. Número 1 dice, la ley de la gravitación universal de Newton tiene como expresión, bueno, y acá nos dan la expresión de la ley de gravitación universal, acá está. Entonces nosotros vamos a resolver de esta manera. La ecuación dimensional de F es igual a la ecuación dimensional de G por la ecuación dimensional de M1 por la ecuación dimensional de M2 y todo sobre la ecuación dimensional de R y esto elevado al cuadrado. Ahora, ¿quién es F? F es fuerza. Para eso vas a tu tablita, que es en el video anterior, y buscas cuál es la ecuación dimensional de la fuerza. Es MLT a la menos 2. M por L por T a la menos 2. ¿A qué es igual? La ecuación dimensional de G, pero es justamente lo que nos piden, en la dimensión de la constante, entonces lo dejamos como si fuera un X, ecuación dimensional de G. Por M1 y M2 son masas, por lo tanto, su dimensión es M mayúscula de masa, ecuación dimensional fundamental, sobre R, es una distancia, una distancia es una longitud, L al cuadrado. Muy bien, ahora, aquel que está dividiendo, va a pasar multiplicando, y ellos dos que están multiplicando, van a pasar dividiendo. Entonces la expresión va a quedar de la siguiente manera, M, L, T a la menos 2, multiplicado por L al cuadrado, y dividido entre M por M. Todo eso es igual a la ecuación dimensional de G, que es la constante de gravitación universal. Muy bien, acá podemos simplificarlo, M con M se cancelan. Entonces tenemos por acá, L1 con L2, acuérdate, ¿no? Bases iguales en la multiplicación, los exponentes se suman, entonces nos queda L, y acá nos queda 1 más 2, por T a la menos 2, por este M, tiene como exponente 1. Al subir, cambia el signo, sería M menos 1. Esa es la ecuación dimensional de la constante G. Finalmente, tenemos L3, L al cubo, por T a la menos 2, por M a la menos 1. Esa es la ecuación dimensional de la constante G. Entonces, la clave correcta es la letra B. Determina la ecuación dimensional de M en la siguiente fórmula. Muy bien, entonces, tenemos ecuación dimensional de la letra P es igual a la ecuación dimensional de 4 por ecuación dimensional de Pi por la ecuación dimensional de R al cubo. Todo esto sobre la ecuación dimensional de M por la ecuación dimensional de Q Entonces, vamos a nuestra tablita y buscamos P que es potencia La ecuación dimensional de la potencia es ML2 T a la menos 3 M por L al cuadrado por T a la menos 3 Es igual En esta ocasión vamos a anular porque es un número Pi también es un número su ecuación dimensional vale 1 ¿Y cuánto es la ecuación dimensional de R al cubo? Acá lo tenemos todo completo Entonces, escribimos M al cuadrado por L a la quinta por T a la menos 4 todo sobre ecuación dimensional de M por Q Q es caudal y el caudal es volumen que es L al cubo L al cubo entre el tiempo que es T a la menos 1 cuando sube ¿no? Entonces, por acá podemos seguir trabajando de la siguiente manera M por L al cuadrado por T a la menos 3 por L al cubo por T a la menos 1 todo aquello sobre L a la quinta por T a la menos 4 y eso es igual a esta división que está acá M al cuadrado entre M que viene a ser la ecuación dimensional de M simplemente ¿no? que es lo que estamos buscando Entonces, por acá mire usted L al cuadrado por L al cubo es L a la quinta se simplifica también podemos tener T a la menos 3 con T a la menos 1 es T a la menos 4 pero también se simplifica por lo tanto M es la ecuación dimensional de M minúscula y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio ¿no? acá está la clave correcta